Yeah, Crucial, Crucial, hablas de Crucial Yeah, Crucial, Crucial, hablas de Crucial Yeah, Crucial, Crucial, se la juega como Pelé, el Rey Crucial es su estilo, lleva más de un kilo, golpe preciso Manteniéndonos en vilo, sobre esta base, este es su guiso Él así lo quiso, con los pies en el piso fuerte Aunque algunos despese, que el ritmo no cese Que os veo paraos, te lo pinta de caos, hombre o animal Alias Crucial, es el estilo, es el estilo, es el estilo Con una bomba cuando explota y estalla Es el segundo asalto, es lo que importa, pues calla El momento de la batalla, allá donde vayas Es como una estalla, ráfagas de vocales, vallas de fuego y humo Si quieres duramentos, te lo juro Que el duro de caos, está en la escena seguro No me detengo ante nada, ni ante nadie Yo perduro, como perdura el aire Así que salen del medio, porque mi estilo avanza como el fuego en el infierno Nada así interpone en mi camino, cierto Digo, es lo que explico, lo demuestro como quieras Desencadenando mil sentidos Es como marcan en los escritos, sagradas escrituras del estilo Es como un grito salvaje, como un estilo Que nace, se crece y madura, está vivo Y si te digas que el duro Y si te digas que el duro de caos, sí эту El momento ha empezado y la rima está en alto El sonido es como un panzo que te golpea cada vez más bajo Tus ojos asombrados miras un cesal Tus oídos se agudizan para poder captar Todos los que yo te puedo mostrar sin reparo jamás paro Mi mente funciona 100% equilibrado Manifiesto, es el momento de pensar en talento Y no perder el tiempo bajo falsos estilos de cuentos Desde la materia no fue mi primer trabajo Pero si lo primero que escuchaste es calado Mis rotas fluyen como la sangre en las venas R.A.P. principal condena por la que lucho Me enorgullece y me hierven los nervios hasta que arden Sube la temperatura en la escritura, no fardes Ahora es el momento de analizar Porque el estilo es espiritual R.A.P. principal condena por la que lucho Es lo que vale R.A.P. principal condena por la que lucho R.A.P. principal condena por la que lucho R.A.P. principal condena por la que lucho Solo tienes que escuchar Solo tienes que escuchar Prestar atención La teléfono entera con este estilo Pate a plazo Hablas de crucial desde el micrófono V.A.P. principal condena por la que lucho V.A.P. principal condena por la que lucha V.A.P. principal condena por la que lucha Hasta donde alcanza la vista La idea está lista y es fija Mi historia ha hecho más que empezar así que no pinta Los sonidos navegan por mi mente Esperándose rescatados, interpretados No espero ser aprobado ni apropiado Nunca fin aprovechado, jamás arrastrado, arrodillado Jamás rechado, ni siquiera me siento atado Frente raperos desconfiados Mi sonido está cuidado y bordado El sonido no tengo bajo control Es esencial, potencial, el desarrollo es total No encuentro el final, no solo instrumental, intelectual Fuera de toda moral, el estilo es fija Solo tienes que escuchar Crucial, celeste Crucial, celeste Crucial, celeste Date por enterar con este estilo patentado Hablas de crucial, desde el micrófono Hablas de crucial Date por enterar con este estilo patentado De crucial Solo tienes que escuchar Prestar atención Ablas de crucial Ablas de crucial Desde el micrófono Ablas de crucial Desde el micrófono Ablas de crucial Dolce Adelante Adelante Descubri Adelante 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 Gracias por ver el video.